De mañana Bien mis amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa de mañana y en este momento vamos a darle paso a nuestro compañero Arismendi la Antigua que está en vivo desde la casa del señor Emanuel Trinidad, Huello Vamos a ver, vamos a ver que tiene Arismendi, adelante, buenos días Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes Efectivamente en esta ocasión me encuentro acompañado del licenciado Emanuel Trinidad quien es dirigente municipal de la Fuerza del Pueblo también ex ministro de Deportes Trinidad En el día de ayer el ex director provincial Wilhelm Brito daba ofrección a declaraciones y los responsabilizaba a usted de una nómina de botellas de más de 120 personas ¿Cuál es su opinión en torno a esta declaración? Mira, lo primero es de que nosotros estamos delegados prácticamente más de un año del Ministerio de Deportes y si existían personas que se consideraban botella el deber de un funcionario local es reportarlo porque yo no creo que a nadie se le puso una pistola en el pecho para que cumpliera y desobedecieran lo que son las leyes Es decir, y aún así si yo me deligué del Ministerio tuvieron la oportunidad de hacer los ajustes que se consideraban de lugar Yo sí te puedo decir de que yo tengo tres hijos que exceden los 18 años y yo invito a cualquier ciudadano que busque la nómina porque ya ha acceso a la información pública de una ley creada por José Tomás Pérez donde cualquier ciudadano puede presentarse a cualquier institución a buscar las nóminas y si encuentran el nombre de Juan Jaime en Manuel Trinidad Valerio que encuentren el nombre de Dielka Trinidad Valerio y que pueden encontrar el nombre de Lenin Manuel Rodríguez Trinidad Rodríguez Son tres hijos míos y lo pueden buscar en nómina Yo no sé si otro funcionario estaría en condiciones de decir de tener pariente de primer grado ¿Qué te quiere decir con eso? ¿Qué es posible? Yo, mira Para mí el ser funcionario que fui por espacios de más de cuatro periodos tres gobiernos de Leonel dos de Danilo es una etapa consumida superada Yo estoy dedicando mi tiempo ahora a fortalecimiento de la fuerza del pueblo a través del Congreso de Juan Bosco Pero esta nómina ¿existía así o no? Todas las instituciones tienen nómina Todas las instituciones tienen nómina Pero se habla de botellas Bueno, si considerar que a Neude y que Ramón que esto es bienvenido Mira, ¿qué pasa? En el deporte es la única actividad social que después que tú le dedicas cientos de años te nombran Tú podrías decir Bueno El boqui Luinés una botella ¿Cuántos gloria le adoro a San Francisco de Macorís? Pero reitero Si esa administración que dirigió ese muchacho entendió que había normalidades él es responsable de la zona porque yo lo que fui en los últimos dos periodos viceministro responsable viceministro responsable del deporte de alto nivel y asunto federado Yo vivía en San Francisco vivo en San Francisco pero yo no tenía jurisdicción en el mandato del ministerio de deporte en la provincia de Duarte Él dice que dijo expresó que usted era el segundo al mando o sea viceministro de deporte Yo soy viceministro de deporte y amén un esfuerzo y qué y es un pecado o es tanta envidia Bueno ese muchacho alega de que fue torpedado en la gestión de Jaime David no sé las informaciones que me llegan oficialmente que Jaime no le recibía la documentación porque firmaba como ingeniero sin ser ingeniero y Jaime decía yo tengo dos títulos y no fuimos como títulos y este que no tiene entonces me está mandando títulos y rompía la comunicación pero es un problema del ministro y ese señor así que no me merece un comentario Ok muchísimas gracias ahí lograron ustedes escuchar la reacción ¿verdad? Emanuel Trinidad quien es presidente municipal de la fuerza del pueblo en San Francisco de Macorís y quien fuera viceministro de deporte de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio